quinto día de la novena a san rafael guisar y valencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nombrado quinto obispo de veracruz estando desterrado en cuba cuando impartía fructíferas misiones después de haber sido nombrado misionero apostólico fue preconizado obispo de veracruz y recibió la consagración episcopal en la ciudad de la habana por el delegado apostólico monseñor tito troche el 30 de noviembre de 1919 el día primero de enero de 1920 partió rumbo a veracruz en el navío llamado la esperanza y después de llegar al puerto se dirigió a la ciudad de jalapa sede de su obispado en donde tomó posesión el día 9 de enero del mismo año apenas hubo llegado a su diócesis se distinguió por su celo ardentísimo a favor de las almas y por su gran caridad para con los demás pues tuvo que enfrentar los estragos de un gran terremoto que había desbastado la zona de jalapa dejando sin hogar a muchos de sus hijos monseñor guisar se dio a la incansable tarea de ayudar a quienes lo necesitaban y a visitar personalmente las regiones más afectadas llevando la palabra del señor y víveres para asistir a todos los dañados por el sismo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta ayudado de tu gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén oración para todos los días o santísima trinidad padre hijo y espíritu santo humildemente postrado en tu presencia te doy gracias por los favores concedidos a tu gran siervo san rafael guisar y valencia especialmente con las virtudes con que lo adornaste en esta vida y por la gloria que le diste en el cielo ya que tanto lo glorificaste ante los hombres concédeme por sus méritos unidos a los de jesucristo nuestro redentor y a los de la santísima virgen la gracia que te pido se hace aquí la petición y tú san rafael guisar y valencia mi poderoso abogado modelo de caridad intercede por mí postrate ante el trono de la divina misericordia y no te retires de allí hasta que me hayas alcanzado esta gracia todo lo pongo en tus manos haz que no termine esta novena sin experimentar de algún modo los efectos de tu intercesión así sea oración para pedir por la salud de los enfermos oh dios que en san rafael guisar y valencia nos dejaste un modelo de solicitud para con los pobres y los enfermos concédenos por su intercesión que los enfermos que sufren en nuestras familias obtengan la salud del cuerpo y del espíritu dales fortaleza en sus sufrimientos y dígnate congregarlos en la vida de la iglesia mediante el testimonio de vida y acciones para que como san rafael guisar y valencia hagan brillar la luz del evangelio como una luz que lo haga deseable te lo pedimos por tu hijo jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén quinto día glorioso san rafael guisar modelo de obediencia que durante tu vida heroicamente sometiste tu juicio al de aquellos que para ti representaban a cristo santificando así tus más humildes acciones alcánzame del señor alegre sumisión a su santa voluntad y una perfecta obediencia para asemejarme así a jesús mi modelo que fue obediente hasta la cruz oh querido monseñor guisar y valencia tú que tanto amaste a los niños a los enfermos y a los pobres concédeme la gracia que hoy te pido así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén monseñor guisar y valencia ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oh soberano y eterno dios trino y uno en quien nuestro santo obispo guisar y valencia conoció esa gran unidad que le hizo obedecer siempre a quien fuera representante tuyo aquí en la tierra concédeme aún con mis debilidades vivir la unidad y de obedecer a ejemplo de monseñor a quienes representan tu autoridad por cristo nuestro señor que contigo vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a mi